Simplemente un símbolo. Muy buenas noches, señoras y señores. Canal 9 de Televisión y Telearte Sociedad Anónima quieren esta noche rendir un cálido homenaje. Un homenaje a alguien que dedicó toda su vida a difundir la música de su pueblo, que es nuestra música, es decir, el tango. Porque en este año 1985, él cumple 80 años de vida. Porque en este año 1985, él cumple 46 años como director de orquesta. Porque toda su vida fue una vocación y una lealtad hacia su público, hacia sus amigos, hacia sus compañeros de trabajo. Porque aún perseguido y encarcelado por mantener o sostener un pensamiento político, él jamás tuvo una expresión dura o fuera de lugar. Simplemente recibió todo, como recibe el halago, el éxito, el aplauso, con una sonrisa. Y es precisamente por esa sonrisa que esta noche, Grandes Valores del Tango, se viste de fiesta para brindarle todo su afecto, todo su cariño, todo su amor, ¿por qué no?, al maestro Osvaldo Pugliese. Maestro Osvaldo Pugliese. Permítame, en nombre de este público presente, del otro que no está aquí, pero está del otro lado del receptor, de ese público que lo quiere, que lo evoca permanentemente, que lo estimula, que lo alienta. Permítame que le dé un abrazo. Gracias. Maestro Osvaldo Pugliese, esta es una noche de recuerdos. Y justamente hay un tango, que según he leído alguna vez, su famosísimo tango recuerdo, tiene una historia, tiene un recuerdo. ¿La cuenta usted o la cuento yo? Bueno, eso fue hecho mucho antes del año 24, donde se tocó por primera vez en el Café Mitre, por un conjunto que se llamaba Juan Bava, que éramos de un poco, de cierta manera, parientes. Después, lo estrenamos en el Café de Cé, en el 24, más o menos. Pero la variación se termina en el 25. Bueno, yo fui hecho con todo. El 24 fue hecho con todo. Lo estrenamos ahí con el conjunto de Enrique Polé, el francesito, que él era muy amigo de Pedro López, pero él no solía venir al domingo al Café de Cé. Y ahí se lo llevó a Julio de Caro. Y tuve la satisfacción de que Julio de Caro lo incorporaba a lo que es y lo grabara. Pero a mí me contaron alguna vez, o he leído, como le decía antes, no sé si los historiadores de Pugliese mienten, o faltan a la verdad, por decirlo más legalito, ¿no? Que usted, cuando compuso este tango allá por el 24, su padre, don Adolfo Pugliese, se había quedado sin trabajo y comenzó a corretear música y puso en una editorial. Y usted le dijo, papá, yo hice este tango, firmalo con tu nombre y que tengas mucha suerte. Y ahí salió papá Adolfo Pugliese a recorrer las calles de Buenos Aires y a entregar ese tango que se convirtió en una de las tarjetas de presentación de Osvaldo Pugliese. Esa es la pura verdad. Yo estudiaba en aquel entonces con el propósito de escalar muchas posiciones desde el punto de vista pianístico. Es decir, tenía la ambición de hacer un conceptito de piano. Estudiaba 7 u 8 horas por día, hasta 10 horas por día estudiaba. Claro, yo componía tangos. Uno de los tangos era el tango Recuerdo. Y el viejo, y mis hermanos, mis hermanos venían y me lo pedían. Bueno, cuando mi papá se quedó sin trabajo, era un músico de la Guardia Vieja, él comenzó a trabajar como corredor de música. Entonces, bueno, toma, edítatelo y ponemos tu nombre. Así fue. En medio de estos recuerdos, comenzamos con recuerdos. Adelante, maestro. Gracias. 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 voorgood. que la verdad es la historia que es la verdad es que los soy una ciudadano es fundamentalmente los músicos y sus cantantes, los que fueron, los que ya no están, los que quisieran estar con Osvaldo Pugliese. Que cantor no ha soñado alguna vez con cantar con la orquesta Osvaldo Pugliese. Realmente. O sea, vamos a hacer un poquito de historia, maestro, y recordamos que allá por 1939, si mal no recuerdo y tengo una ayuda memoria, un 11 de agosto a la una de la tarde, debutaba en el Teatro Nacional o en el Café Nacional en el Café Nacional con el maestro Osvaldo Pugliese Amadeo Mandarino él está esta noche aquí el primer cantor de su orquesta, exactamente adelante Mandarino por favor Augusto Gautier fue el segundo cantor de la orquesta Osvaldo Pugliese ¿no es cierto? y ese segundo cantor de la orquesta Osvaldo Pugliese será evocado esta noche por Rolando Luque uno de los jóvenes de la nueva generación adelante Luque por favor todos quieren abrazar al maestro, todos quieren compartir esta es la presentación de nuestro elenco de esta noche ¿cómo te vas? Juan Carlos Granelli será el encargado de evocar a Leoncito Beltrán el hermano de Marco Zucker que ya no existe que se fue como se fueron Maciel, Chanel y otros y Maciel en 1945 se produce en la orquesta de Osvaldo Pugliese una incorporación que habría de convertirse definitivamente tal vez en el cantor de la orquesta de Osvaldo Pugliese fue Alberto Morán quien nos recuerda los grandes éxitos de Alberto Morán Pugliese un poquito más adelante maestro Pugliese otra de las voces jóvenes de nuestro tango y de nuestro programa y de nuestro elenco Jorge Falcón también evocará esta noche uno de los grandes éxitos del repertorio del maestro Osvaldo Pugliese y llega el año 1952 maestro y un cantor llevado de su mano se convierte en favorito del público de Buenos Aires y del país todo Juan Carlos Cobos ese creador de Milonguera que aquí está también y a comienzos del año 1954 se incorpora a la orquesta un tucumano que alguien llamó el morocho de oro Miguel Montero esta noche ese morocho de oro será evocado por otro morocho que no es de oro pero aspira a hacerlo Roberto Ayala y promediando ese año 1954 se produce otra incorporación a la orquesta Osvaldo Pugliese junto al morocho de oro Miguel Montero llega la voz de alguien que se llama Carlos Pellegrini y que se cambió el nombre, que se llamó a partir de entonces Jorge Maciel claro, desaparecido ya lamentablemente pero siempre firme en el recuerdo de los admiradores Osvaldo Pugliese hoy en la evocación Rosaura Silvestra adelante Rosaura por favor y Enrique Dumas en el año 1964 se produce la incorporación de alguien que llegó y se quedó para siempre con la orquesta Osvaldo Pugliese Abel Córdoba y de Córdoba vino Abel y el maestro Osvaldo Pugliese siempre con esa inquietud de apoyar a los nuevos valores de darles posibilidades a la gente que tiene talento, que tiene condiciones incorpora nueva gente allá por el 70 le hace cantar unos tangos con su orquesta un chico que lo lleva como un orgullo real y verdadero Eduardo Espinosa también artista de nuestro elenco y se realiza como ocurre habitualmente el concurso buscando la voz tanguera de grandes valores del tango y surge en un momento determinado un chiquilín, delgadito, flaquito fue lo que tenía unas condiciones sensacionales y que detrás de cámara, recuerdo como si fuera hoy los cantores consagrados decían si es que bien canta ese pibe y el maestro Osvaldo Pugliese, que evidentemente es un hombre que sabe ver mucho más allá de sus anteojos dijo, este chico me gusta para mi orquesta y él está asimilado ya a la misma a Adrián Guida Maestro Osvaldo Pugliese esta es su noche hay sorpresas naturalmente y habrá mucho más yo les pido simplemente que descansemos un minuto hacemos una pequeña pausa y como decimos habitualmente lo teníamos como sorpresa claro teníamos, sí, no, no han quedado dos figuras que están sobre la escalera pero son las sorpresas de la noche que no queremos presentar todavía esa es la intención claro que sí señor director, un corte, una quebrada y enseguida enseguida volvemos con Osvaldo Pugliese en su noche la noche dedicada al maestro Osvaldo Pugliese y aquí está Osvaldo Pugliese como le gusta estar a él, frente a su piano bueno, maestro Pugliese fíjese en su orquesta ¿no veo algún cambio usted? sí, veo muy delgado parecido a mí un juez que no está habitualmente, ¿no? claro que sí por admiración uno de los grandes bandoneones de nuestro tango Leopoldo Federico él también era una de las sorpresas que habíamos prometido maestro y aquí está Leopoldo Federico que parece que se anima con su orquesta y con usted naturalmente para Mala Junta nos animamos nosotros con él nos animamos todos entonces Osvaldo Pugliese, su orquesta la participación muy especial de Leopoldo Federico y Mala Junta sí, maestro ¡Gracias! 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 Y no podía ser más auspicioso el comienzo primero fue Recuerdos luego Maracunta y qué gustos te das Leopoldo Federico era un sueño tal vez, ¿no? tocar alguna vez con Pugliese y se concretó y lo que viene maestro lo que viene simplemente un corte una quebrada y esto esto recién comienza venga maestro venga, venga acérquese ¿lo conocen? ¿la que está atrás? ¿la que está atrás? la que está atrás ¿la que está atrás? sí, ya bien sí, tampoco está es usted pero no se alcanza a ver muy bien no, no, no no, no no, no no, no ese es Pugliese no es Saldán maestro ¿qué le falta hacer a usted? hasta tocó en la Cámara de Diputados y le gustó tanto que piensa quedarse ¿cómo es la cosa? no, no, mira espera que te digas la verdad pienso que viví 80 años más eso sí que se da va a mirar al futuro con fe y con esperanza espero va a tanto a los amigos que los veo aquí presentes y realmente me están rendiendo un homenaje que íntimamente me siento a veces si me lo merezco o no me lo merezco pero con ese criterio iba a seguir viviendo 80 años más para en un nuevo momento no vive el canal 9 venimos todos juntos aquí cantando todos creo que el homenaje para Pugliese es una cosa cotidiana es algo que pasa prácticamente todos los días porque al maestro se lo homenajea permanentemente con afecto con sonrisa con aplauso con calidez con apretones de manos con saludos de los coches en fin Pugliese es una institución de Buenos Aires pero de cualquier manera explica a uno gran responsabilidad para mí y esto recién comienza señores un corte una quebrada y enseguida volvemos con Osvaldo Pugliese en su noche la noche dedicada al maestro Osvaldo Pugliese en Grandes Valores del Tango y un chiquilín un chiquilín allá que a fines de la década del 70 como decíamos en la apertura del programa se dio el gusto y el lujo de cantar con Pugliese posteriormente año 1982 hace apenas un rato el maestro Osvaldo Pugliese que está mirando siempre hacia el futuro hizo un disco presentando a jóvenes valores es decir a la nueva generación del tango y él fue uno de los elegidos y con qué gusto y con qué emoción canta esta noche Eduardo Espinosa con la orquesta Osvaldo Pugliese y la canción de Buenos Aires Buenos Aires cuando le congué a la hora de ir me quedó sólo hallaba en la tronda peor y dando un son que lloraba a los tonelos bueno taler suspirando por fin bajo el torneo de los cielos Cuando lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción Canción porteña, canción de Buenos Aires Si hay algo en tus extrañas que vives y que perdura Tu canción aleva, tu abenzo de amargura, sonrisa de esperanza Tu sonoro de pasión Este es el tango, canción de Buenos Aires Miren, nacido en el cuburrio que hoy reina en todo el mundo Este es el tango que lleva muy paro punto Clamando en lo más hondo, el prión de un corazón Canción porteña, canción de Buenos Aires Si hay algo en tus extrañas que vives y que perdura, canción aleva Lamento de amargura, sonrisa de esperanza Tu sonoro de pasión Este es el tango, canción de Buenos Aires Nacido en el cuburrio que hoy reina en todo el mundo Este es el tango que lleva muy parafundo Clamando en lo más hondo, el cariño de un corazón Y qué gustazo te viste, muchachos Viene Marrico Espinoza, felicitaciones, eh Gracias, maestro Pugliese Transcurría el año 1977 Se iniciaba buscando la voz del tango Como todos los años en Grandes Valores Y en 1978 recibía el Máctar, un tema de Abel Aznar Que lleva música de uno de los directores musicales de Grandes Valores del tango Es decir, el pianista Armando Cupo El pianista Armando Cupo era quien se sentaba al piano Cuando el maestro Osvaldo Pugliese Por ese motivo que ustedes ya conocen, no podía actuar Y llegaban solamente dos claveles rojos Y a veces la presencia de Armando Cupo De Cupo y Aznar entonces, y no puedo olvidarte Aliancito Vida, canta con Osvaldo Pugliese Un saludo No señas y no odiar mis tormentos Si a la vida se ha dado mi destino Es sin morirme o seguir por mi camino Cambio la amargura, camino sin tu amor Es que yo no quiero la caricia de otras manos Es que yo no quiero de otros labios la locura Es que yo no quiero de otros labios la locura Es que yo no quiero de otros labios la locura No quiero de otros labios la locura Es que yo no quiero de otros labios la locura No quiero de otros labios la locura Es que yo no quiero de otros labios la locura El turno ahora para un cantor Es que yo no quiero de otros labios la locura Es que yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura Es que yo no quiero de otros labios la locura Es que yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura Y yo no quiero de otros labios la locura La vida era pronto que se partía, muchacha, te quiero ver. La vida era pronto que se partía, muchacha, te quiero ver. Tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando empecé a recoger. Tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando empecé a recoger. La vida era pronto que se partía, muchacha, te quiero ver. La vida era pronto que se partía, muchacha, 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 muchacha. Yo creo que sería una cosa completamente desafortunada que yo no iba a querer... No, los demás cantores fueron grandes cantores. Pero los que estuvieron chocados bien adentro fueron Morán y Chana. Muy bien. De Rojas, provincia de Buenos Aires, viene este caballero que se llama Juan Carlos Granelli, maestro. Y él va a evocar a Roberto Chanel en Rondando Tejina. Lo dejamos en libertad, maestro. No, te deseo. Mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias, maestro. ¿Qué significa para vos, Granelli, cantar con el ritmo de la orquesta Publiese? Un sueño, tal vez, de Rojas? Tremendo. ¿Admirabas en Rojas a Publiese? Totalmente. ¿Soñabas con esto alguna vez? ¿Alguna vez? Sí. Bueno, concretar el sueño, entonces. Muchas gracias. Adelante. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que ha ganado, la gente siempre habla. Yo no pienso más de todo ahora. Esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera suerte ya, mis deseos de volver. Que te has dado vida mía, que ha dormido de noche en día, rondando siempre tu esquina, Y esta pasión que lastima, y este dolor que pasa, hasta cuando iré sufriendo, el tormento de este amor. Compañeros, hoy es una noche de verdad, sin un barco solo muero con mi pena, y al saber que ya no estás, solo triste y sin amor, Y me pregunto sin cesar, que me has dado vida mía, que me has dado vida mía, que me has dado vida mía, que me has dado vida mía. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo, el tormento de este amor. Muy bien, se cumplió el sueño, muchachos, eh. Gracias, Granel, bien, felicitaciones. Señor Rolando Luque, venga para acá, Rolando, venga, venga. Aplausos Entén de cumplir sueños, ahora un rosarino, primero de Roja, provincia de Buenos Aires, ahora un santafesino de Rosario, maestro Pugliese. Aquí, por favor. Te presento a Rolando Luque. Qué bravo, maestro. Él va a evocar a Miguel Montero, ese es tucumano, a quien... ¿Quién bautizó a Montero Morocho de Oro? ¿Quién le dio a usted? El público. ¿El público? El público. ¿Qué recuerdo tiene usted de Montero, maestro? Bueno, de Montero tengo el mejor de los recuerdos, un buen compañero. Un gran cantor. En fin, yo en principio, cuando tuvimos las primeras conversaciones, tenía interés de cambiar el nombre. Dice, no, por favor, donos guanda, si yo vivo contando con Montero de hace 20 años. Y ahí quedó, y ahí triunfó Montero también, ¿no? Tenía razón. Llevado de su mano fue un éxito siempre. Gracias, maestro. ¿Lo dejamos en libertad? Sí, sí, sí. Lo distinto, ¿no? Muy bien. Adelante, muchachos. Solo. Me dicen el incompatible lo que no sabe. Lo que no sabe. Me ve, es un vuelvo que diga, lo que diga. Ella no me hace bella. Me llaman el incompatible. Como siempre anda así, corriente el olor. Y no saben que el que mata, su rabia en una copa, tiene su razón. Que me importa que viva, como lo vivo. Y no siempre en el boliche de la esquina que ha dejado, de ser un albino por tu olvido. Total. Que me importa que viva, que viva como lo vivo, barrio de caña y de recuerdo, dormiría día y noche, por su albino por el mi amor. Me llaman el incompatible. Y no es mentira que voy a rompear, que me deja una huella de rabias y de sombras. Me llaman el incompatible. Y no es mentira que viva como lo vivo, barrio de caña y de recuerdo, barrio de caña y de recuerdo. que ha dejado esa luna, y yo conmigo el fin total. ¿Qué? Que no importa este querido, como yo vivo, mario de caña y de recuerdos los días, día y noche con su olvido de mi amor. ¿Qué? Que no importa este querido, como yo vivo, mario de caña y de recuerdos los días, día y noche con su olvido de mi amor. Quiero agradecerle a este romántico de la nueva generación tanguera también, que se llama Jorge Falcón. Aunque creo que ya se conocen, ¿no? Porque alguna vez vos tuviste ocasión de cantar con el maestro, o algo así. Algo así, como que me trae reminiscencias de un local que estaba en Bolívar y Chile, que casualmente se llamaba La Zumba, y tuve la oportunidad de hacer un tema con ustedes. Bueno, me miran, me lo presento, ¿no? ¿Así es? Eso es, nunca no, un amigo, un amigo. Yo decía hace un rato que los cantores sueñan con cantar con Pugliese, y esto es realmente una realidad total. Yo no soy un chico de Pugliese. Gracias, maestro. Gracias, por Dios, cantar con su ritmo. El ritmo de Osvaldo Pugliese. Y hablábamos de un cantor romántico, como lo sos vos, sin duda, Jorge Falcón. Y el romanticismo por la orquesta de Pugliese pasó, indudablemente, con Alberto Morán, ¿no es cierto? Pasional. Fanático. Qué tema. Es cierto. Y el ritmo de Osvaldo Pugliese. Y el ritmo de Osvaldo Pugliese. Y el ritmo de Osvaldo Pugliese. Y el patrimonio de Osvaldo Pugliese. Soy Conectosa. Tú le dices, y que me acerde. Y que me encierro el pecho de Rosario. Esta ventana clavada en mí, te siento en el latín. A ver el favor de mis pies. Y ello, ahí, tu plantas y siempre mucho más. No estás lejos de mí, y así te puedo ver el sonido de mi vida, así te siento mía, solo mía, siempre mía. Si tengo miedo de perder, te necesito pensar que no he de verte, porque es hasta brutal, porque me ha de desangrar. Si en cada beso me siento de pasar, sin embargo me tormento, porque en la sangre te llevo. Te cantarás tan tranquilamente, en tu diario a besarte, te quiero siempre así, estás clamada en mí, como un puñal de la carne. Y ardiente e impasional, temblando de ansiedad, quiero en tus manos morir. Bien, bien, Falcón, bien, bien, gracias, Corquito. Estupéndose, realmente. Muchas gracias, Jorge Falcón. Venga, maestro, venga, venga, acérquese. ¿Lo conocen? ¿Aquí está atrás? ¿Aquí? ¿Aquí está atrás? ¿Agua? ¿Lo ven en el monitor? Sí, ya bien. Sí, tampoco está. Es usted, pero no se alcanza a ver muy bien, ¿eh? No, no, no. Pero no es que soldán está bien. No, no, ese es publico, ese no es soldán. Maestro, ¿qué le falta hacer a usted? Hasta tocó en la Cámara de Diputados. Y le gustó tanto que piensa quedarse. ¿Cómo es la cosa? No, mira, espera que te diga la verdad. Fíjese vivir 80 años más. Y pues sí que se daba a mirar al futuro, ¿eh? Con fe y con esperanza. Espero no tanto a los amigos que los veo aquí presentes y realmente me están vendiendo un homenaje que íntimamente me siento a veces si me lo merezco o no me lo merezco. Ah, caramba. Pero, con ese criterio, voy a seguir viviendo 80 años más para, en un nuevo momento, no viene el Canal 9 y venimos todos juntos aquí, cantando a todos. Creo que el homenaje para Publix es una cosa cotidiana, ¿no? Es algo que pasa prácticamente todos los días. Porque al maestro se lo homenajea permanentemente, con afecto, con sonrisa, con aplauso, con calidez, con apretones de manos, con saludos de los coches, en fin. Uy, ese es una institución de Buenos Aires. Pero de cualquier manera implica una gran responsabilidad para mí. Y esto recién comienza, señores. Un corte, una quebrada. Y enseguida volvemos con Osvaldo Pugliese en su noche. La noche dedicada al maestro Osvaldo Pugliese en Grandes Valores del Tango. Y un chiquilín, un chiquilín allá que a fines de la década del 70, como decíamos en la apertura del programa, se dio el gusto y el lujo de cantar con Pugliese. Posteriormente, año 1982, hace apenas un rato, el maestro Osvaldo Pugliese, que está mirando siempre hacia el futuro, hizo un disco presentando a jóvenes valores, es decir, a la nueva generación del tango. Y él fue uno de los elegidos. Y con qué gusto y con qué emoción canta esta noche Eduardo Espinosa con la orquesta Osvaldo Pugliese y la canción de Buenos Aires. Buenos Aires, cuando lejos de mí, solo hallaba su suelo. Buenos Aires, cuando lejos de mí, solo hallaba su suelo, cuando lloraba el botoneo. Buenos Aires, cuando lejos de mí, cuando el solteo fue lo siento, cuando lloró mi corazón. Buenos Aires, cuando lejos de mí, solo hallaba su suelo, cuando lloraba su suelo. Buenos Aires, cuando lloraba su suelo, cuando lloraba su suelo, cuando lloraba su suelo. Buenos Aires, cuando lloraba su suelo, cuando lloraba su suelo, cuando lloraba su suelo. rita de esperanzas, sonoro de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el cuburrio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que lleva muy para afundo, clama de los ojos, el cariol de corazón. Y qué gustazo te viste, muchachos. Muy bien, Mariko Espinoza, felicitaciones. Gracias, maestro Pugliese. Transcurría el año 1977, se iniciaba buscando la voz del tango, como todos los años en Grandes Valores. Transcurría el año 1977, se iniciaba buscando la voz del tango, como todos los años en Grandes Valores. Y en 1978 recibía el Máctar, un tema de Abel Aznar, que lleva música de uno de los directores musicales de Grandes Valores del tango, es decir, el pianista Armando Cupo. El pianista Armando Cupo era quien se sentaba al piano cuando el maestro Osvaldo Pugliese, por ese motivo que ustedes ya conocen, no podía actuar. Y llegaban solamente dos claveles rojos y a veces la presencia de Armando Cupo. De Cupo y Aznar, entonces, y no puedo olvidarte. Aliancito Vida, canta con Osvaldo Pugliese. ¡Gracias! 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 Muy bien, Adrián Guida, eh! ¡Cuántos recuerdos harán pasado por la cabecita de este chiquilín, cuando aquí mismo participaba en el concurso de Grandes Valores del Tango! El turno ahora para un cantor que se incorporó a la Orquesta de Osvaldo Pugliese, por los cuales le pagaban 10 pesos por actuación. Y es la historia, la historia del tango, señores. Amadeo Mandarino, que debutaba entonces, canta esta noche con Pugliese. Un tango que él estrenó alguna vez con Pugliese. Corrientes y Esmeralda. ¡Gracias! 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 Cuando hay algo al conforme, un cuarto sacheado, cuando le llegué, te tocara y se dejó, y te dieron luz en la rama a tu cabal, allá por el alto beso, El tiempo, destina por ti de amor y sin amor, ven una pereja de calla sin fin, pase inglesa y ponte barra de aquí, borrecho de caer y dorra de caer. Pero bien, se mata la ría de caer, rebotando tanto el rojo de la ciudad, según el arreglo, la moriente alegría, que te da el palambí, para su hogar, de mirar, de alor, de pala o de retiro, de morar, la sedía, la corrupción. Es una francesa que con un suspiro, no me minde de grudo, no me minde de grudo. ¡Es una francesa que con un suspiro, no me minde de grudo! ¡Es una francesa que con un suspiro, no me minde de grudo, no me minde de grudo, no me minde de grudo, no me minde de grudo. ¡Es una francesa que con un suspiro, no me minde de grudo, no me minde de grudo! Sí, señores, sí, Amadeo Mandarino. Claro, hay gente que me dice, debutó en el 39, ¿qué edad tiene Mandarino? Como él no es coqueto, les cuento que tiene apenas 72 años, así que está estupendo realmente. Gracias, Amadeo. El que viene ahora es más joven. Debutó en el 52, como decíamos antes con el maestro Osvaldo Pugliese. Y en el 53, la voz milonguera. Le digo, ¿por qué no haces milonguera esta noche? Escuchame, hace 32 años que la canto todas las noches. Dejame cantar Melodía de Arrabal. Le digo, Juan Carlos Cobos, es la noche de Pugliese. Y la noche de sus amigos, es tu noche también. Melodía de Arrabal. Juan Carlos Cobos, Dios, Bando Pugliese. Barrio plateado por la lluvia, rumores de mi honra, de toda su fortuna. Hay un puente que resombra, en la cortada mi tona. Y esperas que una pelea, tan linda, como una flor. Esmeras coqueta, bajo la quieta nube, un farol. Barrio, barrio, retenes el alma y un quieta gloria sentimental. Barrio, barrio, arrabal. Casi en el calde se me pianta un lágrimo, que al roberto el pedao, es un beso prolongado, un fuerte da mi corazón. Casi en el calde se me pianta un lágrimo, que al roberto el pedao, es un beso prolongado, un fuerte da mi corazón. Muchas gracias Juan Carlos Cobos, Maestro Osvaldo Pulise. Otro de sus cantores, que no viene a cantar un tango, sino a darle simplemente un abrazo, y él nos va a contar por qué. Venga señor Jorge Vidal, y como te esperábamos Jorge querido. Osvaldo Curiego, perdoname, ando con la ringitis hermano, y no puedo cantar en tu homenaje, porque vos sos un estilo de vida en nuestro tango, en nuestro país. Pero yo te prometo que si en una próxima oportunidad se me fuese la ocasión, voy a cantar Puente Encina con vos con mucho gusto. Muy bien, y gracias por la visita Vidal, eh. Gracias por participar en tu homenaje a Osvaldo Pulise. Maestro, no tiene un abrojito por ahí, ¿sí? Alberto Morano Osvaldo Pulise y el abrojito, ya lo que sí. Gracias. 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 Sí. Desde un minuto, simplemente, más Osvaldo Pugliese, un corte, una quebrada y volvemos con el maestro, La noche de Osvaldo Pugliese Y lamentablemente todo llega a su fin Y también este momento tan lindo Que querríamos prolongar por muchísimo tiempo más Maestro Osvaldo Pugliese Recibe el saludo de Rosabla Silvestre Adelante Rosabla por favor Y recibe el saludo de Amadeo Mandarino Adelante Y de Eduardo Espinoza Y de Juan Carlos Granelli Y de Adrián Guida Y de Rolando Luque Y de Abel Córdoba Y de Jorge Falcón Y de Juan Carlos Cobos Y de Jorge Vidal Y de Alberto Morán Y del ballet de Graciela y José Luis naturalmente Hubiésemos querido maestro Que este momento se prolongue mucho más Pero todo ha llegado ya a su fin En lo que se refiere a este homenaje Una plaqueta Como testimonio de su paso por este programa De nuestra admiración permanente LS 83 Televisión Canal 9 Libertad Buenos Aires, Argentina Alejandro Romay A Maestro Osvaldo Pugliese Con nuestro afecto Con nuestra estima Con nuestro cariño Con nuestra devoción tanguera Y de gente del pueblo Maestro Con todo nuestro afecto Bueno Muchísimas gracias Mi honra Este presente De la misma manera Que la presencia De todos los compañeros Viejos compañeros de trabajo Las autoridades de Canal 9 El personal de Canal 9 Y el público aquí presente Que es muy agradecido Y emocionado De esta De esta demostración de afecto De esta demostración de cariño Pero también quiero Compartir estas palabras Y este mensaje Con mi compañera Que está ahí presente Con medio tímida Y ese La Yumba Como cierre de oro Para este programa Gracias maestra Gracias Osvaldo Pugliese Su orquesta La Yumba ¡Qué final! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos